Me viene llorando Me dice papá vengo a dormir Me traigo al nene que el Juan y yo Nos hemos enfadado Yo ya lo vi que esto iba a pasar Se me ha partido el alma Ve a mi niña marcada Y te presentas tú aquí de que No te equivoques esta no es tu casa A mí no me chilles ¿Por qué no? No quiero Saber llamar de ti y de tu gente No, no quiero verla más llorar No te consiento que te burles de mi niña He demasiado tiempo ya el que me he callado Yo siempre supe que tú le ibas a hacer daño Sé que ya no lo quiere decir Que tú le pegas pero a mí no me da miedo Eres cobarde, no te atrevas a acercarte Que desde hoy mi niña se queda conmigo Yo más que quiera no me atrevo Voy a dejarlo Y aunque me pegue siempre voy a perdonarle Porque lo quiero y es el padre de mi niño Sé que nadie te comprende Que vives en su mundo Ya te he de ti lo que quieres Pero un día será tarde Te darán fuerte y maldado Abre ya los ojos No, no quiero verla más llorar No te consiento que te burles de mi niña He demasiado tiempo ya el que me he callado Yo siempre supe que tú le ibas a hacer daño Sé que ya no lo quiere decir Que tú le pegas pero a mí no me da miedo Eres cobarde, no te atrevas a acercarte Que desde hoy mi niña se queda conmigo No! ¡Gracias!